Ok, y para empezar El mapa es Deadwing Cuarto juego de la noche Mapas a la muerta y Apareciendo en la base superior derecha De color amarillo Jugador Zerg Del clan XGS Él es Dreadlord Y su oponente de color rojo Jugador Zerg también Del clan Silk Él es Destripador Este es el cuarto juego Van 2 a 1 A favor del clan XGS Recuerden que Si gana Dreadlord En estos momentos Le obtiene todos los puntos Su clan Por lo tanto Silk tiene que hacer Todo lo posible Por empatar Estas series Lograr el 2 a 2 Y bueno Independientemente De que gane XGS Se va a jugar Una quinta partida Entonces Vamos a ver un quinto juego De todas formas Ambos jugadores Hacen el primer scout Hacia la base correcta Estos dos overlords Se encuentran Inmediatamente Así que ya saben Los oponentes Donde está su contrincante Ambos jugadores Empezaron Con Hatch First Sin embargo Destripador Ya está creando Su primer extractor Así que vamos a ver Darles un poco de De ataque Un poco más rápido Que su oponente Levemente Porque Ya también está El Spawning Pool Por parte de ambos jugadores Destripador Ya manda sus primeros Tres drones Para sacar speed Ya también está El Spawning Pool Y el primer extractor De Dreadlord En camino Así que de hecho Prácticamente Estamos viendo Un Mirror Match Con la única diferencia De que De hecho estamos viendo Un Mirror Match Excepto de que Hubo un drone antes Y un overlord antes Si, si queda guardado El video Se va a quedar Como VOD Y voy a hacer Un Highlight De cada partida Y aparte de todos Los Highlights Los voy a mandar A Youtube Porque recuerden Que los Highlights Y los videos Aquí se Eliminan Tarde o temprano Unos días después Los quitan De Twitch Entonces todo Se va a ir A Youtube Ya está La Serling Speed Siendo Investigada Por parte De Destripador 6 Serlings Van en camino Y Una Reina En su Hatch Principal Y por el contrario Dreadlord Apenas está empezando Serling Speed Pero le está sacando Dos reinas En ambas bases Así que va A tener un poco Más de larva Por unos cuantos segundos Salen los primeros Serlings Por parte de Dreadlord A empezar a hacer Un poco de daño Pero hay 6 Serlings Por parte de Destripador Que ya los ve El Overlord De Dreadlord Así que no creo Que estos 2 Serlings Decidan Seguir Bueno si Van a ser Un scout No van a ser Eliminados Por estos 6 Serlings Van a ser Un scout De su base Ya hay Un nido De Bailings Bailings Está Siendo construido Por parte De Dreadlord En estos momentos Así que vamos A empezar A ver Bailings Por parte De El jugador Amarillo Dreadlord No hay Bailings Todavía Por parte De Destripador Y no creo Que lo veamos Solo tiene Un gas Y va por Una madrigera De cucarachas Y estos Serlings Ya muy pronto De Spillings Van a ver A tiempo Este Bailings También hay Un Sporecrawler Siendo construido Y estos Bailings Estos Serlings Perdón Intentando hacer Un poco de daño Pero el Bailings Está a punto De terminar Ya son Spillings Van a intentar Escapar Y no Es bloqueada Sentada Pero atacan A las reinas Es posible Que la primera reina Caiga Pero no Eran demasiados Serlings De Dreadlord Para defender Así como Las dos reinas Atacando Y pues ya El ejército De Serlings De parte De Dreadlord Va en camino El Roach Warren De parte De Destripadores Ya se terminó Ya empieza De Destripadores De Destripadores De Destripadores Están sacando Más Serlings 8 más Fueron Creados En estos momentos Y hay 3 Bailings Siendo construidos Estos De Destripadores Van a destruir Esta reina El Destripador Que va a caer Rápidamente No tiene con qué Defenderse Ya los Bailings Estaban a punto De salir Algunos De Destripadores Salen Pero no van a ser Suficientes Son demasiadas Unidades De jugador Dreamlord Estos Estos Drones Caen Muchos Drones Fueron eliminados Por parte De esos Bailings Ya hay una Cucaracha Que puede ser Suficiente Para acabar Con estos Spillings Pero llega Llegan más Spillings De Dreadlord Dos más Bailings Siendo cuidados En la parte De afuera De la tercera De Destripador Esos Drones Intentando ayudar De la forma Que puedan Llegan dos Cucarachas más Ya no hay Drones En la natural Han muerto Hasta el momento 11 Drones Por parte De Dreadlord Respuesta De Dreadlord Y ahora Esos Drones Van a empezar a atacar A estos Bailings No tiene ya La economía De Destripador Para poder defender Su Supply 34 Con el 45 Llegan más Bailings Que van a atacar A la reina No Una reina Destruy De hecho Ambos Bailings Que no pudieron Hacer más daño A estos Spillings Van a atacar Ahora los Drones De la base principal Este juego Se puede acabar Muy rápido Destripador Quedando más Y más Bailings No sé Si puede ser Suficiente Ya que va a caer Su natural Esos Bailings No les va a dar Tiempo De bajar A defender Antes de que caiga A lo natural Y Destripador Se está viendo En una muy mala Posición Ese Roche Intentando hacerlo Imposible Y no lo va a lograr Más Roches salen Pero más Spillings Llegan Pero ya son Demasiados Roches Por parte de Destripador Los Spillings Tienen que regresar Pero más Bailings Son creados Y o fueron cancelados Los Bailings Hay dos Bailings Aquí en la parte Superior Del mapa De Destripador Que van directamente A los Drones De Destripador Y destruye Todavía más Drones 20 Drones Han sido destruidos Por parte de Dreadlord Y sus Bailings Y sus Spillings Estos Spillings Que simplemente Van a intentar Esquivar Pero hay demasiadas Cucarachas Defendiendo Ya no tiene natural Destripador No tiene la economía Para crearlo Está creando Más y más Roches Al parecer va a tener Que ser un Roche All in Pero Dreadlord Ya tiene Algunos Spinecrawlers Ya tiene Sus propias Cucarachas De su lado Del mapa Así que Se ve muy difícil Para Destripador Poder Vencer a Dreadlord En estos momentos Aquí está Mandando Algunas de sus Cucarachas Los Spillings Por parte de Dreadlord Van regresando a casa Y aquí están Los Roches Seis Roches Defendiendo Contra cinco Tienen el Upground Atacaron primero Con estos Spillings Este juego Está a punto De acabarse Señor Sí señores Destripador Del GG Y Dreadlord Es el ganador Del cuarto juego Dándole el 3 a 1 Al Clan XGS Dreadlord